Creo que tenemos, después de los últimos dos games, que incluso no ganamos, pero tuvimos algunos sentimientos muy buenos y positivos, así que las expectativas para mañana son muy grandes. Coach, has practicado hoy y mañana es el partido. ¿Es un problema? En una semana vamos a jugar tres partidos. Entiendo que ante un calendario muy apretado no se puede entrenar. Lo más importante es afrontar los partidos con frescura. Y con estos viajes tan largos no hay tiempo para entrenar. Yo he estado viajando muy lejos, son muy largas, así que no hay tiempo para entrenar. ¿Tienes alguna experiencia sobre Neroca? ¿Alguna experiencia? ¿Si tienes alguna experiencia sobre Neroca? ¿Qué es experiencia? ¿Qué significa con experiencia? ¿Me significa que sabes sobre Neroca, si tienes conocimiento de Neroca? Bueno, a mí no me gusta hablar de los rivales. No me gusta hablar demasiado sobre los rivales. Pero, por supuesto. Pero, por supuesto, es mi trabajo. Es mi trabajo saber a los rivales. En las últimas sesiones, estás en la segunda posición. ¿Cómo estás mirando esta temporada, mientras jugaste dos torneos? El año pasado terminó segundo el equipo. ¿Qué esperas de esta temporada, después de estos dos empates? Pues, creo que tenemos un mejor equipo. Creo que tenemos un mejor equipo. Traemos un bloque ya del año pasado. Y entiendo de que, si corregimos, estamos a tiempo de corregir cosas para que el equipo esté más descansado y esté más coordinado, evidentemente dentro del campo tenemos un gran equipo, pues podremos conseguir un gran campeonato. Así que, todavía estamos en tiempo para resolver algunos problemas, pero si podemos mejorar estas cosas, creo que podemos enfrentar un gran torneo, porque estamos mejorando que la semana pasada. ¿Y qué sobre la pre-season, Max? Como hemos escuchado, tu equipo también participó en la Liga de Calcuta, ¿cómo fueron los partidos de pre-temporada? Bueno, hemos jugado partidos de pre-temporada, hemos jugado con equipos muy fuertes, equipos de la ISL, y las expectativas, o sea, los resultados han sido buenos, las sensaciones han sido mejores. Creo que somos un equipo fuerte, creo que somos un equipo fuerte, y al final del camino, en abril, yo entiendo de que vamos a estar jugándonos el campeonato. Y al final del año de la temporada, en abril, esperamos que vamos a estar jugando para obtener la campeonato. ¿Está todo el mundo bien para tu equipo? No, tenemos alguna baja. Tenemos algunos jugadores que no están disponibles por lesión, y haremos algún cambio. Así que tenemos que hacer un cambio. ¿Metap sin disponible? ¿Metap sin disponible? ¿Está Metap disponible? No. No. ¿Qué le ha pasado? Tiene varicela. ¿Le ha pasado el chiquen poc? ¿Sabes? ¿Tiene dificultad que construya con los jugadores españoles o canciones de economía española? Si tienes dificultad para construir un equipo mezclando indios y españoles. No, ni bueno. No, nada solo. ¿Qué le ha pasado con Pideas Hagar y González? ¿Qué es lo que ha pasado con estos dos jugadores? Pideas Hagar y González. ¿Quién es González? La gente está hablando de Vidya Sagar Sí, son dos jugadores del equipo ¿Cómo ves a este grupo de jugadores? Bueno, la gente está hablando de Juan y de Vidya Sagar ¿Cómo ves a estos dos jugadores? Bueno, son dos jugadores del equipo dos atacantes son dos jugadores de mi equipo dos atacantes y son dos jugadores que ya he tenido conmigo el año pasado anteriormente a Juan Mera los años anteriores que conozco bien y que nada están bien ¿Esperas un punto de mañana? Espero los tres Sí, espero los tres puntos ¿Cuál es la idea de que estén de nuevo en un día un día más antes de llegar a la próxima el club del viaje? ¿Venimos de Minerva? ¿Cómo es que hemos llegado aquí el día antes del partido? Pues no lo sé Es una planificación que ha hecho el club del viaje Ayer hemos estado viajando Ayer hemos estado viajando 15 horas ¿Y hoy emocionado? Y hoy hemos llegado Y hoy hemos llegado Y antes de haber llegado a Minerva ¿Cuándo has llegado a Minerva? ¿Cuándo has llegado muy tarde? Sí, es muy difícil jugar Es muy difícil jugar Ya lo comenté No vale solo con tener buenos jugadores Y tener buenos entrenamientos En el fútbol profesional Es muy importante cuidar estos aspectos La forma de viajar La forma de vivir en una concentración La forma de alimentarse Y si no se cuidan Pues el nivel del equipo queda a la mitad La performance del equipo queda a 50% o menos ¿Has tenido alguna conversación con la directiva o con los dirigentes sobre este asunto? No No Y una pregunta En el último match Sabes que lo consideras primero Y luego vuelves a llegar A la final ¿Cómo se siente Como jugador 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 ¿Has entendido? Sí Eh Bueno, creo que son Circunstancias del juego Que se ha adelantado el otro equipo primero Creo que no hay más presión para los delanteros ni para las defensas Creo que El equipo está haciendo un buen trabajo Y que Al final la pilota entrará en el momento que tenga que entrar Eso es algo que pasa en el juego No da más presión en nosotros o incluso en los defensores Eso es algo normal en el fútbol Estamos convencidos de que el objetivo llegará Y cualquier momento llegará Gracias 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 Gracias